En la segunda plaza se mantiene el Villarrobledo, a pesar de la derrota ante el Atlético Tarazona. En los últimos tres encuentros tan solo ha conseguido tres puntos, trayectoria que ha provocado que la distancia sobre el quinto clasificado se reduzca a seis. En el duelo entre dos equipos que intentan meterse entre los cuatro primeros, Albacete y Almanza no pudieron pasar del empate. Este resultado deja al filial a cinco puntos de los play-offs, mientras que Almanza conserva la tercera plaza. El Albacete reclamó penalti en esta caída de salva. ¡Vamos!